Esto así se corta. Buenas tardes amigos, yo soy Georgina Castro y hoy les voy a enseñar cómo tostamos el café aquí en mi pueblo. Y si estos videos les están gustando, regálenme un me gusta. Ahora vámonos a cortar el café. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya llegamos a este cafetal. Este cafetal no es mío, es de un amigo, pero me regaló graniteo. Entonces voy a aprovechar de cortar para tostar. ¡Suscríbete al canal! Hay que andar descogiendo. Pues como les voy diciendo, este cafecito así se corta. Después de que pasa la segunda corta, después quedan granos ahí que se vuelven a madurar. Hay que granitear para poderlos sacar. En eso estoy. A mí me puede gustar una tostada de café, porque soy viciada. Bueno, aquí les estoy mostrando cómo cortamos el cafecito aquí. Para poder tomar. Para poder tomar. Esto así se corta. Bueno, pues amigos, ya terminé de cortar. Entonces vámonos para la casa. Bueno. 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 Buenas noches. Y ya está. Pues como les iba contando del café, el café que estaba cortando, así maduro se tira al sol, para que se seque. Este ya está seco, ahora este lo vamos a apilar, a machucarlo para que salga el granito en oro, para ahí tostarlo. Esto que ven aquí, nosotros lo nombramos mortero. Para, porque aquí echamos el café, para machucarlo. Pero después, se sopla, de allí se, pero de allí se sopla para costarlo. Y es así. Música Bueno, este cafecito ya está apilado. Ahora vamos a, a darle una limpiada. Música Bueno, entonces amigos, como les decía del café, ya lo, lo arreglamos, lo soplamos. Ahora vamos a tostar, y les voy a mostrar que es lo que se lleva. Este, este dulce, y arroz. El dulce, el dulce para, para tostarlo. Y se le agrega el, el arroz también. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, es echarlo al, a la lata, para tostarlo. Bueno, ya estás en la cubierta, bolas, voy a poner azúcar. ¡Suscríbete! Ahora le vamos a agregar el arrocito, porque yo acostumbro a echarle arroz porque sale más gustoso. Ya me acostumbré al arroz, ya sin arroz no me agrada. Pues ahora ya es el tiempo de poderle usar el dulce, el cafecito, porque ya está dando punto. Miren ahora, ahora sí ya llegó el momento del dulce. ¡Suscríbete! No se minea de que se salga al cumal, porque si no, se quema. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a moler el cafecito, para que recordemos los tiempos de antes. Cuando yo era una niña, mi madre me enseñó a moler en piedra. ¡Suscríbete! 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 y 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 bueno se terminó la molida del café ahora vamos a pasarlo acá ahora vamos a preparar un cafecito para tomar con un pancito y 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 pues miren mis amigos aquí está el 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 cafecito ya vamos a disfrutar una tacita de café con un pan espero que lo disfruten conmigo espero les haya gustado y no se les olvide dar darme un me gusta hasta la próxima